¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en Descifrando el Misterio de Minecraft HDHeads Bueno, no sé qué, no sé qué misterio sea, güey, no tengo ni idea Eh, probablemente este, como dice este, este video, tengo un título medio clickbait, medio así de No manches, las cabezas más extrañas de Minecraft, o algo así, güey Entonces vamos a empezar a ver este videazo de Bobicraft, denle like, suscríbanse Y ahora sí, empezamos con la videoreacción Es verdaderamente increíble como una simple implementación de una cabeza de Minecraft Pudo revolucionar este juego sandbox Probablemente jamás te lo habías puesto a pensar Pero tranquilo, no es tu culpa, si intentas buscar... ¿Pero de qué hablas, Bobby? ...información sobre las cabezas de Minecraft Es probable que solo te salgan un montón de videos de entretenimiento llenos de roleplay Sin ningún tipo de información En eso se... El Bobby, no, es que yo también utilizo el Siren Head, güey Porque es un... Es una cosa muy famosa ahorita Y al Chile, no sé por qué, cosas así como el Siren Head, el Skibitoilet se hace famoso, ¿sabes? O sea, no... no me gusta O sea, es como muy... Se ha estado convirtiendo YouTube en una jungla inmensa de contenido barato Pero el día de hoy estás de suerte y has entrado en el video correcto El día de hoy hablaremos sobre las cabezas de Minecraft ¿A poco sí? Porque muy infravalorado, pues merece todo un video completo Pues existe un montón de información y de secretos alrededor de este simple bloque ¿Acaso conoces la historia detrás de por qué añadieron las cabezas? ¿Acaso conoces el motivo de por qué los creeps eléctricos son capaces de soltar las cabezas de mobs Pero no de jugadores? Yo creo que de jugadores porque sería mucho más difícil, ¿no? Porque sería así como de... Ah, mira tu skin, güey O sea, yo creo que mobs ya lo pueden hacer De que con algunas maneras de morir te dan la cabeza de ese güey También en los UHCs se usan las cabezas de los güeyes como para hacer manzanas de oro encantadas Que pues tienen como más utilidades Y ya, ¿no? O sea, según yo, todo eso es como... Ay, guau Pues de todas maneras como que las cabezas en survival no tienen ningún tipo de uso Aparte del sonido ahora Porque antes no tenían nada Entonces pues... Pues decoración y sonido y ya ¿Sabes por qué estas cabezas fueron el último bloque decorativo que realmente revolucionó el juego? Y sobre todo, ¿conoces el extrañísimo misterio de las cabezas HD? Pues empecemos a destripar todas Vamos a ver O sea, yo creo que este video se podría haber llamado así como de... El misterio más grande de las cabezas de Minecraft O algo así El misterio más grande de las cabezas en Minecraft O algo así, no sé Algo así lo voy a llamar este video Estaban trabajando en la próxima actualización Minecraft 1.4.2 Versión que probablemente muchísimos jugadores no se acordaban que era tan importante Pues fue en esta nación donde se añadieron los bloques de comandos Los yunques, los faros mágicos, las patatas, las zanahorias y un montón de mobs nuevos Pero entonces ya... Ustedes se llamaba... Era como la de Halloween, ¿no? La... Spooky Update Algo así se llamaba, ¿no? Al 28 de agosto de aquel año 2012 Todos los jugadores de Minecraft nos sorprendimos con una imagen que compartió el desarrollador Jeff En dicha publicación, Jeff enseña en su cuenta de Twitter Una vista previa de un nuevo bloque de decoración que estaba por venir Un cráneo de esqueleto 2012, qué chido Y esta fue la primera vez que los jugadores de Minecraft nos enteramos sobre las cabezas de Minecraft Rápidamente la comunidad empezó a teorizar Que se trataría de un nuevo dropeo para los esqueletos Y esta loca teoría se fortaleció Cuando el desarrollador Ditterbound dijo en una transmisión en vivo El cual hoy en día ya no está disponible Que se vendrían nuevos dropeos para mobs hostiles Así que... Está bien, ¿no? O sea, yo creo que al final del día, pues... Fue algo bueno que se añadió Yo la verdad es que no lo uso para nada Yo la única vez que lo usé fue... Para un snapshot De... De cómo hicieron, o sea, para un video de un snapshot Y no he visto como algo que se use la cabeza Según yo, solo las cabezas que más se suelen usar Son las del Wither Skeleton Y las del esqueleto normal, ¿no? Según yo Que sí, parece que desde el inicio El equipo de Mojang pensaba añadir cabezas a mobs hostiles Y que se pudieran obtener tan solo matándolos Al y como sucede con las cabezas del esqueleto Wither Que tienen un 2.5% de probabilidad En dropearte una cabeza de Wither Dicho porcentaje se incrementa Utilizando el encantamiento de Botín En Java Edition cada encantamiento de Botín aumenta 1% Y... No, pues XD Eso ya... Eso yo ya tengo un video de hace como un año y medio O algo así, ¿no? De los Wither Skeleton De... Cinco cosas que no sabías del Wither Skeleton Fácil Llegando a 5.5% de probabilidad en Botín 3 Y en Bedrock Edition es diferente Pues en vez de aumentar 1% Aumenta 2% Llegando al Botín... ¿Por qué está tan... O sea, literalmente con Botín 3 Uno de cada... Uno de cada... No sé... ¿8.5? No, uno cada 10... Podría dar uno... No sé, güey... Algo así Botín 3 con 8.5% de probabilidad O sea, es un 8.5 O sea, ni es un 10% O sea, es un 0.8 de cada 10 O sea, sí te puede dar uno cada 10 O 0.8 O sea, te da... Depende de la suerte que tengas Tienes un 80% Puedan soltar sus cabezas Por medio de porcentajes Cambio Pues un tiempo después Cuando añadieron por primera vez Las cabezas en a Snapshot 12W36A Nos dimos cuenta que Aquellos nuevos dropeos para los mobs Estaban solo disponibles En el inventario del creativo Y el único que podía obtener En modo supervivencia Era el del esqueleto Wither Y tienes... Sí, eso también en Legacy pasaba Las... ¿Cómo dicen? Las... Las... Estas... Las texturas del ítem Las que tiene aquí en la mano Bobby También eran así en... En Legacy, perdón O sea, es que ahorita No hay un dormido berro, güey Iba diciendo en Legacy Por mucho tiempo se quedó así Parece que el equipo de Mojang Mientras estaban probando Las cabezas en supervivencia No les agradó la idea De que estos mobs Pudieran soltar sus cabezas Tan solo matándolos Así que decidieron Que solo fuera un bloque Disponible en modo creativo Constructores compartían fotografías De sus creaciones con cabezas No manches También eso está bien feo Y es mala onda Pobrecito del que subió esto En las redes sociales Pero ya que Mojang Lo iba a dejar Solo para el modo creativo Decidieron añadir Un comando interesante El legendario Skull Owner Tan solo en la siguiente snapshot 12W37A Mojang permitió Que con la cabeza de Steve Pudiéramos obtener La cabeza De cualquier jugador Estás viendo en pantalla Algo exclusivo Pues solo 1700 O sea pero es que A ver La cosa es Ah mira Aquí hay un Castle Crusher Está bien chido Este skin Pero a ver Ahorita como se hace eso O sea esto se puede hacer ¿No? Todavía se puede hacer En el juego Entonces pues Lo que dije hace rato De que Se pueda dar un jugador Y así Yo creo que es más Por una cosa de Que no quieren Y ya Porque se me había olvidado Que si Mojang se añadió Algo nativo Para esto ¿No? Se me olvidó Totalmente Las personas Llegaron a ver Esta publicación Esta fue La primera vez Que el desarrollador Dinnerbone Dijo en Reddit Que ahora Se podían colocar Cabezas de jugadores La idea de Dinnerbone Era que La gente pudiera tener Cabezas De sus amigos Y youtubers favoritos Wow Y se le enseñó Su publicación Sin embargo Otra vez En la publicación Afirmó Que esta función No llegaría A survival Minecraft Y que era Especialmente Para los creadores De mapas A muchísima gente Le encantó Esta función En su momento Era una novedad Gigantesca Para Minecraft Sin embargo Otro fragmento De la comunidad Se enojó muchísimo Pues no entendían Por qué no podíamos Obtener las cabezas De mobs Ni de jugadores En survival Y los entiendo ¿Acaso no te gustaría Tener en tu casita Survival Tu propia cabeza? Se vería Fenomenal Estoy seguro Bueno Ya depende de cada quien O sea Si tú quieres tener Tu cabeza ahí Tú depende de ti O sea Ya no pasa nada Porque actualmente La gente Sigue queriendo Estas cabezas En survival Pero entonces ¿Por qué hasta el día de hoy No se pueden obtener? Bueno Estás a punto de conocer El verdadero motivo De por qué no podemos Obtener la cabeza De jugador En survival En una ocasión ¿Por qué? En internet Le preguntó al desarrollador Jeff Que si podría añadir Que al momento de matar A un jugador con una espada Pudiera dejar su cabeza Esto fue hace 11 años Y el mismísimo Desarrollador Jeff Le contestó Lo siguiente Conseguir cabezas De jugadores Al matarlos Es un poco Para Minecraft Así que es Ok O sea Que O sea El hecho de que Te diera La cabeza Al jugador Es más Por un Como dice Es más Por un Problema De edades O sea De clasificación Del juego O sea Ya no sería Para todos Los jugadores Todo el mundo Sino que tuviera Como más Violencia fantástica Así como se llama ¿No? Pero ahora sí Pasaría como a Violencia normal ¿No? Mejor dejarlo Para los plugins Y mods Si tenías esperanza De que estas cabezas Se añadieran a survival Déjame decirte Que no será posible Pues Moyan Lo considera Bastante gobe Pero en caso De que no lo sepas ¿Qué significa gobe? Pues en pocas palabras Significa que Es algo Sangriento Si para Minecraft Obtener cabezas De tus amigos Es algo Extremadamente Sangriento Un mal ejemplo Para los niños Como la historia De las cabezas Y si Puedo llegar a entender Por qué Moyan Dice que Es algo gobe O sea que por eso Hoy en día Solo están las de los mobs Y no está la de Steve Está bien Para Minecraft De hecho ¿Sabías que cada vez Que rompes una cabeza Salen partículas De arena de almas? Algo bastante loco Porque la arena de almas Se supone que es un bloque Concentrado de almas Y la cabeza No pues ese Es el alma El alma de alguien Ya llegué Está tan bien lo suelta Como si estuviéramos Matando el alma Que tiene adentro En fin Lo bueno es que El equipo de Moyan Después nos compadeció Con una implementación Genial Después de más años En haber Creeper El mundo hecho Que trajo Los monumentos A lo cual Minecraft por fin Permitió que pudiéramos Obtener las cabezas En survival Menos la del jugador Añadiendo una enorme Utilidad Al Creeper eléctrico Bueno Algo es algo Y la comunidad Se puso feliz Hasta el momento Ya hemos respondido Muchísimas preguntas Ahora ya sabemos Y aparte la única manera De que puedes conseguir La cabeza de Steve Si está bien rara O sea de que tienes que Romperte el código entero De De como dice De Minecraft Solo para conseguir Una cabeza de Steve La historia y origen De las cabezas de Minecraft También ya sabemos Por qué no hay cabezas De jugadores en survival Pero nos hace falta Lo más importante ¿Recuerdas que En inicio del video te dije ¿HDG? Cabezas revolucionaron Todo en Minecraft Bueno Esto se debe A un sencillo motivo Justo en el momento Cuando Dinnerbone Permitió que las cabezas Pudieran tener Skin Pero ya desde las cabezas Ya tenían como ese 3D ¿No? Si se ve que aquí Como que tienen Como píxeles salidos Y así De jugadores La comunidad Madmaker Fue extremadamente Inteligente Se dieron cuenta Que tenían sus propias cabezas Y después Modificaban su skin Con un bloque Lograban conseguir Decoraciones Totalmente únicas Así Ah mira Esto Esto también Es como un lore Watchen Con un bloque Lograban conseguir No a ver A ver A ver Les voy a enseñar Mira Es la cabeza de Bobby Cabeza de Comandio No manches Wey El lore De que pasaría Si Bien loquito ¿No? Ya llegó Wey Ya llegó Créeme Wey Créeme Wey Que ya Ahorita ya el lore Wey Cuando estamos Al siguiente Que pasaría No manches No manches Pero es que falta El de Hightail Y el de Y el del otro Wey El de Real Totalmente Real Ya no quiero Ya no Ya no me dieron ganas Adiós Y después Modificaban su skin Con un bloque Lograban conseguir Decoraciones Totalmente Únicas Básicamente Una cabeza Podía ser convertido En un bloque Chiquito Si no Las hamburguesas La Alguna Alguna consola También se puede usar Evolucionó Cada vez más La gente siguió Modificando sus propias skins Y Wow Teniendo cabezas únicas Ahora podías decorar Con las cabezas De todos los mobs Del juego Luego se pusieron Que padre Y crearon Sus propios Bloques únicos Literalmente Puedes conseguir Cabezas De lo que quieras Lo único que la Solo se Como dice Se necesita Para Decoración O sea Decoración es muy chida Lo que tenía que hacer Era cambiarse su skin Obviamente Los desarrolladores De Mojang Se enteraron De esta enorme creatividad E incluso Uno de ellos Decidió apoyar A la comunidad Con cabezas exclusivas El desarrollador Mark Watson Decidió el mismo Crearse múltiples cuentas De Minecraft Y a todas esas cuentas De Minecraft Las llamó MHF Que son las siglas De Mark Head Format Ah Que chido Wey Se puso a hacer Como dice Se puso a hacer Bloques Mobs Y todo eso Para que los jugadores No tengan que estar pendiente De una cuenta Que se cambie el esquino Así ¿No? Que chido Para tener a la mano Un montón de bloques Y mobs En formato de cabezas Así la gente Podía utilizarlas Cuando sea Ah Que chido Esta loquísima revolución Con las cabezas Fue extremadamente popular En la comunidad inglesa Pero en la comunidad español Casi no se sabía Sobre esto Y aquí es cuando te Porque puso un wey Con la cabeza de España Llorando Wey Se las puso a usar Yo ya lo sabía En español Así que decidí contactar A mi youtuber favorito Del momento Killer Creeper El youtuber de Coma Wow Killer Creeper Wey Ahorita Si le va muy bien Con Pacheco Cara Floja Creo que ahorita Es lo que está subiendo Y también hace map O sea Mapas Y así Y le quedan muy chidos Y también creo que estuvo En los O-Games Y todo eso Entonces pues Chido ¿no? Están dos más grande En español De ese entonces Tuve suerte De que me hiciera caso Y le enseñé El truco de las cabezas Y su potencial En la decoración Al youtuber Killer Creeper Le gustó tanto Que hizo un video Al respecto El video Hace nueve años Dicho video Enseñó varios Trucos Nuevas cabezas 1.7 1.4 Con estas cabezas Enseñó Cómo funcionaba Y también Algunas decoraciones Que podías hacer Bueno Antes de Esto me ha avisado Bobby Craft ¿Vale? Es un suscriptor Me lo ha dicho Y tenéis su canal abajo Que supongo que hará algún video Chachimente de esto ¿Vale? Canal de Bobi Craft Curiosamente así pasé El Bobby bien enojado Bobi Craft De 30 suscriptores A 200 Mi primer subidón De suscriptores Después de que toda la comunidad En español se enterara Y también la inglesa La gente se quedó Haciendo más y más cabezas Pero había un problema Por cada bloque de cabeza Necesitabas una cuenta De Minecraft Y la gente no gastaría Tantísimo dinero en esto Así que para solucionar Este problema Mojang permitió Que la gente pudiera Obtener cabezas Subiendo las skins Al internet Y utilizar ese link Para tra... Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí puede pasar cualquier cosa Aquí El misterio Todo eso Aquí puede pasar cualquier cosa Aquí Internet es muy grande Internet es muy grande Y aparte muy turbio, wey Transformarlo en un código Y dicho código Simular Que es una A ver Cuenta de Minecraft Eso provocaba Que el comando Skull Loaner En vez de tener Un nombre de un jugador Tuviera Una idea Código Esto lo que nos permitió Es poder conseguir cabezas Justo Oh, las cabezas De los de Plata contra zombies, wey Qué bonitos La necesidad de comprar Cuentas de Minecraft Wow Minecraft Heads Una página Decorativas Que puedes usar Para tus creaciones Pues ya sé Ya sé por qué Bobby Agarra Y sabe Hacer todo esto, wey Aparte porque es muy rápido Con los comandos No manches, wey Sin embargo, los mapmakers Se dieron cuenta que Este formato de cabezas Subidas al internet Por medio de Páginas web Y links No estaba del todo Regulado por Mojang Y podías aprovechar Cómo lo sabía Cómo lo sabía Que iba a haber algo turbio Atrás de las cabezas, wey Cómo lo sabía, wey Parte de un gigante bug Para crear cabezas HD Verás, una cabeza de Minecraft ¿Cómo? Mide 8 por 8 píxeles Sin embargo, la gente se dio cuenta Que las cabezas obtenidas Por medio de Skin subidas Salidas No tenían esta restricción De 8 por 8 píxeles Por lo tanto, la gente Podía colocarle A una skin La fotografía Que quisiera Y al momento de subirlo Como una skin En internet Lograba conseguir El comando Para obtener Una cabeza Totalmente HD En Minecraft Sin ningún paquete De texturas Totalmente Vanilla Minecraft O sea, ¿cómo? El descubrimiento Obviamente fue Un enorme potencial ¿Cómo? Porque sin utilizar Programas Ni texturas Ni absolutamente nada Podías tener En tu Minecraft Cabezas Customizadas HD Como quisieras Muchísima gente Pero a ver ¿Qué significa con HD? Que son más grandes ¿O cómo? En YouTube Logro enseñar Sus creaciones Por ejemplo Ah, o sea que Sean como imágenes Y así Ah, ya entendi Ya entendi Llegaron a ser Llegaron a ser la cabeza De Dream Completamente HD Puedes notar Ok, ya entendí 8x8 píxeles Ah, son muchos La resolución Es altísima No solo era facilísimo Conseguir la cabeza Que quisieras en HD Sino que también Los programadores Llegaron a ser Varios tutoriales Y generadores automáticos Para conseguir las cabezas Uy, pero fue hace 3 años ¿Lo habrán cancelado o algo así? HD en cuestión de unos clics Lo loco es que se llegaba a utilizar La página de Minecraft Education Porque en esta página Podemos subir Es Kings Así que la gente Seguía haciendo Creaciones locas Con estas cabezas HD Por ejemplo Mira este perfecto Logotipo de Twitter En la cabeza De este jugador Bueno Pero estas cabezas HD No durarían Para siempre Pues la Ya le la quitaron Se vio algo loca Y empezó a crear Cabezas HD Que incumplían Las normativas De Mojang ¿Qué les parece Si vemos algunos ejemplos De estas cabezas Rarísimas Una chica anime Con ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? Los otakus ¿Por qué wey? ¿Por qué siempre wey? Con cara Ya sabes Que haciendo Una cabeza De Vladimir Putin El papa dibujado Extraño Una cabeza De Ricardo Milos Cosas raras Como el El Spuderman Y obviamente Muchísimas otras cabezas Se llama el Spuderman ¿No? Se les llama así Esas que son muy Inapropiadas Para enseñar En este video Si o sea Cosa Rarilla Yo lo sabía Yo lo sabía Internet Le das una La herramienta Ellos lo usan Para hacer lo peor posible Wey sale El equipo de Mojang Se enteró Que podías meter Este tipo de imágenes A su juego Lo quitaron Con parchear Este bug En la versión 1.17 A partir de esta actualización Esto si fue hace poquillo Aunque salió hace dos años Prohibieron para siempre Las cabezas HD Y ya no es posible Obtenerlas Si tú intentas Conseguirlas con comandos Lo único que recibirás Es una cabeza De Steve Claro Todavía puedes conseguir Cabezas HD Con paquetes de texturas Mods o plugins Pero Ok ya no está vanila Pero si lo puedes hacer Con mods ¿No? Ya no de manera vanila Chale Pues ahora en vez de obtener Este tipo de cabezas Ahora solo podemos tener Cabezas de 8 por otro Píxeles Que se ven Terribles No se le pueden meter Más de Nah pero es que Obviamente O sea si tú eres Cabo de contenido Pues ya Metele el Texture pa El texture pa Y ya sale Oye que esto Sin duda Se hemos demostrado En este video Que un simple bloque De cabeza Fue capaz de Revolucionar todo Minecraft Y también De causarle Muchos dolores De cabeza Guau Recuerda que estoy así Bueno es que Si le das una herramienta Tan potente Como para poner Cualquier imagen Que quieran Al juego Y ponerlo de cabeza Al jugador Pues ahí sí Un poquito aquí De la verdad Un reto de globos Por cada mil suscripciones Que este canal les reciba Voy a inflar un globo En la vida real De momento Llevamos más de 60 globos En mi habitación Y esto es Ok Son 60 mil Pero es que O sea Me dijeron Que se subió A septiembre ¿No? Entonces pues XD Grande Bobby Woo Estuvo chido La verdad es que Estuvo chido Esta historia O sea Yo pensaba Que iba a ser Como un video Mucho más aburrido Un video Mucho más aburrido Perdón Y la verdad es que Estuvo entretenido Estuvo chido El misterio Si está como Muy interesante Porque más que nada Está chido Que Moyen Apoye Sea la comunidad Para la Para la construcción Pero obviamente Si se pasan de la línea Los güeyes De la comunidad Pues obviamente Moyen va a llegar Y va a ser Ey güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo le le baneo Güey Entonces pues obviamente Obviamente espero Que les haya gustado Este videazo Muchas gracias Bobby Por el videazo Comentar aquí abajo Las cabezas de Minecraft Deben volver O sea Las cabezas de Minecraft HD Deben de volver Así Pónganle Espero que les haya gustado Este videazo Dale like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Videazo O reacción Adiós Bye